Hola familia, bienvenidos un día más a Parte de mi Mundo Hoy os traigo un vídeo súper divertido para que os entretengáis, para que os ríais un poco y os divertáis que es el tag de las 15 fotos entonces os voy a enseñar 15 fotos de mi mundo, de mi vida y vamos a ver cómo ha pasado el tiempo y un poquito de todo así que si os apetece bichear, quedaros dentro vídeo vamos a empezar con mi foto favorita mi foto favorita, evidentemente, del mundo es la foto de mis tres hijos sobre todo las últimas que nos hicimos de estudio a mí me encanta hacernos fotos de estudio todos los años o bien cuando han nacido o en navidades nos hacemos una foto de estudio de toda la familia bueno, pues en este caso me quedo con la foto de mis tres peques que la verdad es que quedó espectacular de hecho no pensábamos ni siquiera si las íbamos a poder hacer porque a mí me gusta mucho siempre les he hecho las fotos newborn y me pilló en medio de la pandemia, del confinamiento entonces no sabíamos si íbamos a poder hacerlo pero bueno, como ya habréis visto en el vídeo que os dejo por aquí por si os apetece ir a verlo para que vierais cómo pasó lo de las fotos pues al final pudimos y quedaron espectaculares y tengo un recuerdo maravilloso de esas fotos así que os la dejo por aquí para que le echéis un vistazo no me digáis que no son preciosas foto que odio foto que odio a ver, no es que las odie, es que me gustan menos ¿a quién no le pasa que no le gusta su foto de carne? a todo el mundo yo no sé qué pasa que cada vez que me voy a hacer unas fotos importantes en plan la orla sabes, fotos que se van a quedar ahí en la historia o para el carné siempre me da por arreglarme el pelo y por inventarme algo que nunca me he hecho o sea, no me digáis que a vosotros no os pasa entonces, pues claro, es algo súper rara una creo que es del 2009 y la otra por ahí, por ahí no sé, yo qué sé, tendría es que hay en una de ellas que no sé si veis en la que salgo de rosa que es que no parezco ni yo o sea, en esa no parezco ni yo y en la otra, qué pelos esos pelos ¿por qué me rice el pelo? bueno, amago de rizo en esas fotos de carne es inexplicable o sea, yo invento cuando me voy a hacer unas fotos importantes de verdad nunca aprendo así que quizás estas dos sean las fotos que menos me gustan ahora toca foto que me pone triste a ver es que está un poco complicada hace muy poquito el 5 de septiembre nos dejó nuestro perro Goni la verdad es que fue como un jarro de agua fría porque ni estaba malito no nos dio tiempo a hacernos a la idea y fue algo de repente que le pasó y la verdad es que no sé, era un perro que se hacía muchísimo notar que era muy familiar que siempre estaba con nosotros que siempre quería pasear solo salía a pasear si salíamos alguno de nosotros no sé la verdad es que recuerdo que yo lo elegí porque había varios y dije mira, este que parece que que hace algo que y no sé y la verdad es que han sido siete años maravillosos y ahora es muy difícil pues estar sin él notas la casa no sé muy vacía siempre estaba en medio dando guerra como digo yo como los niños y la verdad es que le vamos a echar muchísimo muchísimo de menos así que bueno os dejo no sé si os dejaré una foto o dos y para que veáis lo bonito que era era un pastor alemán precioso era súper bueno nunca mordido nunca roto ningún mueble ni nada de nada o sea es que era súper bueno era súper pachorro la verdad es que le gustaba pasear poquito pero siempre que íbamos nosotros vamos resucitaba y se iba a pasear lo que hiciera falta estaba duro para otro la verdad es que nos va a quedar un bonito recuerdo de él y pues nada que que esa es la foto que que me pone más triste ahora mismo foto que me hace feliz pues a ver la foto que ahora mismo más actual que me hace feliz son muchas pero la más actual es la foto en la que salimos todos de vacaciones este año que han sido las primeras vacaciones de Valeria vamos las primeras vacaciones la familia ya totalmente formada junta y que no sé que era como tampoco pensábamos que íbamos a podernos de vacaciones para mí todavía es más especial entonces ha sido no sé nos lo hemos pasado súper bien hemos hecho piña no sé para mí yo siempre las vacaciones en familia las recuerdo como momentos súper felices y quizá pues mira esa sea la foto que más me gusta más me aporta y cada vez que la veo sonrío entonces quizá sea esa la foto que me hace feliz quizá también me haga feliz porque ha sido como si estas vacaciones se hubiera parado se hubiera parado el tiempo como si estar allí de vacaciones no pasara nada no nos pudiera pasar nada no veíamos la tele aunque teníamos que tener las precauciones sanitarias como que no había COVID ¿sabes? era como que se paró el tiempo como os digo y que podíamos disfrutar y lo pasamos genial entonces eso me hace tan feliz el que mis hijos disfruten el que nos lo pasamos bien juntos el volver a la normalidad vamos fueron bueno han sido unas vacaciones estupendas y las voy a recordar con muchísimo cariño foto del whatsapp pues a ver como foto del whatsapp siempre tengo a los niños no sé por qué pero siempre siempre los tengo entonces a ver la foto que tengo ahora es la de que han comenzado el cole y como no les hice una foto junta pues hice así como un collage entonces tengo a los peques el primer día de cole y luego tengo una foto de Valeria cuando ha cumplido cuatro meses hace nada así que esa es mi foto de whatsapp que es que a mí me encanta yo siempre pongo a los peques porque me gusta tenerlos ahí presentes ¿selfie favorito? pues selfie favorito quizás sea el que tengo en la cabecera del canal porque fue el más espontáneo el que íbamos a comer un día a un restaurante en plan comida familiar y nada pues lo típico que mientras esperabas a que pudieras entrar me hice una foto y al final quedó súper bien a mí me gusta un montón y quedó pues eso fue súper espontánea así que quizás sea la que más me guste de selfie foto con amigos pues a ver la foto que os dejo por aquí es la última foto que nos hemos hecho todos juntos bueno falta una amiga que es Sarai que ese día no pudo ir pero vamos es la última foto que nos hemos juntado más ¿vale? que es la de la cena que siempre hacemos en Navidad en Navidad siempre hacemos una cena especial nosotros igual que lo hacen los compañeros de trabajo o con la familia pues nosotros pues también hacemos una cena y la verdad es que ese día es para nosotros nos lo pasamos súper bien y vamos se ve en la foto lo bien que nos lo pasamos así que nada la verdad es que les echo de menos y ahora la cosa como pues ya desde ese día bueno nos hemos vuelto a ver algunos pero no todos juntos como que desde ese día ya no nos hemos podido volver a ver porque luego enseguida vino el confinamiento y todo y al final de hecho no pude ni celebrar mi cumpleaños que es en febrero y lo tenía ya también pensado hacer un día pero con esto del COVID pues preferimos ser responsables y dejarlo para más adelante ojalá nos podamos volver a reunir pronto y celebrar todos los cumpleaños que nos han quedado ahí pendientes foto de outfit pues foto de outfit os voy a dejar una por ejemplo que esta es de un verano en Denia que estábamos pasando por el puerto total jean cazadora vaquera pantalón short vaquero y la camiseta es que no se ve pero es así algún día me la pondré por aquí para que no la veáis es de media manga y luego por aquí por el otro brazo no tiene no tiene manga es asimétrica así que así de rayitas queda súper bien y nada yo es que tampoco es que sepa posar mucho entonces bueno pues esta es una de las fotos de looks de outfit que tengo sobre todo me la suelo hacer en vacaciones porque es cuando tengo más tiempo y aunque intento hacerme más pero bueno esta es una aquí os la dejo para que le echéis un vistazo foto de pequeña aquí os dejo una joyita esta foto sí parece que me he comido todo es que de pequeña era muy pepona y nada pues es que la tengo muchísimo cariño me encanta la foto siempre he sido de pequeña así gordita a ver luego ya no pero casi de bebé me refiero que siempre he sido así gordito y tal no sé dónde se me ha quedado luego pero no sé la tengo muchísimo cariño es de pues eso una foto se ve que es antigua de aquella época y y bueno pues nada para que veáis como era yo de pequeñita vamos que aunque estaba de buen año era muy guapa foto divertida la foto que os dejo por aquí os voy a contar toda la historia porque tiene en viga no voy a poner esta es la foto de como yo me disfracé vale fue un fin de semana que nos fuimos al pueblo de un amigo y decidimos disfrazarnos pues iban los chicos iban disfrazados de chicas y las chicas íbamos como de drag queen así un poco como exageradas no bueno yo parezco del manga pero bueno lo que había las pelucas que había no sé bueno y nada que mis pintas también son interesantes que la veáis y nada pues eso nos disfrazamos claro pensábamos estar ahí en una casa entre nosotros nos veíamos solo ¿qué pasa? que había fútbol ese día bueno pues ya habíamos ido alguna vez a ese pueblo y tiene un bar y en ese bar pues tampoco nunca había nadie entonces pues dijeron los chicos vámonos al bar a tomarnos algo y vemos el partido entonces de avanzadilla se fueron los chicos vestidos de mujer o sea imaginaros al bar a ver el partido ¿qué pasa? que justo ese día el bar que estaba en otro pueblo no le funcionaría el fútbol o lo que sea que se ha venido todos a este bar imaginaros cuando entraron todos los chicos vestidos de chicas todo el mundo del bar que estaba así se les quedaron mirando o sea pasaron una vergüenza nada al final se sentaron para ver el partido porque como iban muchos pues al final pues no te da vergüenza y la verdad es que fue súper gracioso porque es que hasta les hacían fotos así escondidas es que bueno no os voy a poner una foto porque lo mismo se enfaban conmigo pero es que es digna de ver a todos los chicos vestidos de mujer o sea no os digo nada pero mi chico tenía unas piernas increíbles así que nada fue un fin de semana súper divertido foto de mi último viaje a ver como comprenderéis con esto de COVID pues no he viajado mucho más de lo que ya vamos de lo que os he contado entonces bueno pues mi último viaje ha sido a Benalmádera como ya os he dicho 200.000 veces y nada os dejo una fotillo aquí que es de Puerto Marina que la verdad es que cada vez que vamos a Málaga es visita obligada siempre vamos alguna noche si nos pilla cerca vamos más pero si no pues el paseíto de Puerto Marina y luego la playa de la Carigüela es la que más nos gusta viendo tiendecitas y todo eso así que nada pues este año no podía ser menos así que esa es la foto de mi último viaje a nosotros nos suele gustar pues hacer siempre bueno el viaje de verano que hacemos toda la familia y tal y luego también nos gusta hacer uno en invierno lo que pasa es que este año ha sido tan raro que no sé lo que vamos a poder hacer ni que bastante que nos hemos podido ir como ya os digo este verano que hay mucha gente que ni siquiera se ha ido así que pues nada esta es mi foto de mi último viaje la última foto de mi Instagram pues la última foto de mi Instagram es una foto que la dejo por aquí en la que salgo en un unicornio de purpurina nada esta foto me la ha hecho un familiar vale que cuando estuvimos en Málaga pues nos vimos varios días y como decimos nosotros es foto influencer total y nada pues fue el último día de nuestras vacaciones que intentamos alargarla lo más posible ya nos íbamos ese día pero en vez de irnos por la mañana pues decidimos pasar con ellos todo el día y irnos por la noche para que los niños fueran durmiendo entonces nada eso fue en la playa del palo en Málaga y la verdad es que la playa ya os he dicho que está súper bien y nada si queréis también saber algo así de la playa o de la zona pues os dejo también por aquí el vídeo de Benalma de Napalas el anterior que está también súper bien y eso es una playa que no te cubre cuando entras entonces puedes juguetear con las colchonetas y con eso está súper bien así que esta es la foto de disfrute total de vacaciones o sea me lo pasé pipa y esta es mi última foto de Instagram foto de un momento para recordar vamos el momento que os voy a decir no se me va a olvidar ni a mí ni a vosotros quizás sea el momento que estuvimos confinados porque nos hicimos un montón de fotos estaba ya embarazada ya para dar a luz y claro yo quería haberme hecho unas fotos preciosísimas en el exterior y lo que pasó fue que al final me las tuve que hacer igual de preciosísimas pero en casa entonces bueno le guardo muchísimo cariño porque era una razón por la que arreglarnos ponernos guapos porque al final estar todo el día en casa al final a veces te pasabas a lo mejor algún día en pijama y te bajaba el ánimo entonces era una manera de levantar el ánimo de verte guapo de arreglarte y de hacer una cosa todos juntos así que vamos quedaron súper bien para hacerlas en casa las tengo un cariño tremendo el día de mañana el día de mañana se las enseñaré a Valeria que salgo sola con David con los niños con uno con otro todos juntos es que hicimos 200.000 y además que nos lo pasamos súper bien haciéndolas así que no sé es un momento que evidentemente no se nos va a olvidar a nadie porque este 2020 creo que va a ser el más recordado en la historia pero no sé que lo recuerdo con muchísimo cariño a ver fotos con seguidores como comprenderéis con mis 66 seguidores de YouTube por favor ahora mismo os animo a que os suscribáis al canal por favor para que no os perdáis ningún vídeo que mirad que chulos son así que bueno pues de mis 66 suscriptores tengo dos que aparecen en la foto a ver estos dos suscriptores son amigos ¿vale? pero no son familia no son los típicos la típica familia que te sigue para entonces bueno pues la verdad es que la historia es muy chula porque bueno ella es amiga de mi marido de la infancia iban al colegio juntos y nada casualmente en una boda se volvieron a encontrar pues lo típico que hablas ay que es de tu vida que tal no sé qué ella se iba a casar ese año nosotros ya nos habíamos casado el año anterior y la verdad es que no sé en la boda congeniamos muy bien yo no la conocía y la verdad es que no nos caímos bien y tal y a raíz de esa boda oye gracias a esa boda pues nos seguimos viendo y la verdad que hemos hecho una amistad súper chula súper bonita son unas personas increíbles o sea el marido igual es vamos se lleva súper bien con mi marido son súper amigos yo con ella igual para que veáis que a veces la vida igual que del tren se baja gente a lo largo de la vida también sube gente que nunca pensabas que la verdad es que pues eso que ahora somos súper amigos que agradezco ese día que nos juntamos en la boda porque volvimos todos a encontrarnos y nada pues os la dejo por aquí que son mis fieles seguidores la verdad es que nos llevamos también quizá porque somos muy iguales porque a ellos y a mí nos gustan las mismas cosas porque a ellos también les gustan las mismas cosas tienen los mismos hobbies entonces por eso también congeniamos mucho son de esas personas que podrías quedarte hablando con ellas o sea cada vez que quedamos nos da la noche o sea tenemos que quedar por la mañana porque si es que no nos da la vida para contarnos tantas cosas así que jolín la verdad es que agradezco muchísimo que se volvieran a encontrar que me los presentara porque están aportando muchísimo en mi vida y nada que les quiero mucho y les doy un besito desde aquí les mando un besito foto chorra o sea bueno de esas tengo miles porque yo soy doña fotitos entonces os voy a dejar una foto quizá de las últimas así más chorras que me he hecho que os la dejo por aquí que es una foto comiéndome una hamburguesa o sea en qué momento yo además que me la hizo mi hermana le dije écheme una foto y salgo comiéndome una hamburguesa o sea es que me hago fotos con cualquier cosa no sé qué pasaba por mi cabeza cuando le dije que me hiciera la foto comiéndome la hamburguesa o sea es que no me lo explico pero mira ahí está ahí está la foto más chorra de las que tengo ¿qué os parece? y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y que os hayáis divertido un montón que os hayáis reído también porque la verdad es que las fotos lo merecen así que nada que darme un like si os ha gustado para que siga haciendo y me animéis a hacer más vídeos seguirme suscribiros al canal no lo olvidéis que ya sabéis que todos los jueves tenéis vídeo nuevo y nada que si os apetece seguir mi vida en mis redes sociales aquí tenéis la dirección para que no os perdáis nada durante la semana hasta que llegue el próximo jueves así que nada que nos vemos en el próximo vídeo de parte de mi mundo un beso familia comencemos comencemos